Saptamana hasta Toledo. Enfrontar a Destínalor. ¿Quién está buscando el tesoro? Nosotros tenemos que adelantarlo. Ya no tengo nada que perder. Parece que Diana se os ha ido de las manos. Deshaceos de ayer. Si me obligáis a abandonar la corte, te contaría el rey que me acerque a él y a su hijo porque vos me lo ordenasteis. Soy el guardián de la puerta. Yo protejo el tesoro como ordenó mi maestre. ¡Es la voluntad de Dios!